Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, aquí os traigo hoy otro vídeo de lo que viene siendo la saga de Bob Esponja. En este caso ya tenemos lo que viene siendo los objetos y las paredes de oro. Bueno, pues ahora os voy a enseñar a cómo tener la vida infinita. La vida infinita la vamos a ver aquí ahora que estoy en esta fase luchando contra la arena. La vida de Bob Esponja son esas tres esferas que tenemos a la izquierda arriba, que son tres calzoncillos, lo cual vamos a buscar el combo 3 en 4 bytes. Vamos a darle a buscar, vamos a dejar de nuevo golpe, ahora nos quedan dos. Seguimos ya en el juego y por lo que hay que tengamos, le decimos que el valor no ha cambiado. Ahora tenemos otra vez de nuevo tres. Le decimos que el valor no ha cambiado. Vamos a que nos quite. Vale, ahí nos quitó. El valor ha bajado. Nos quedan dos. Vale, ya vamos teniendo menos. Cada vez tenemos menos. Bob Esponja ha visto una apertura, pero conseguirá derribar al robot fresco como la brinca. Vamos a tener tres. Bueno, ahora como podemos ver, tenemos todas que son tres. Vale, pues lo que voy a ir haciendo es congelar de tres en tres, por ejemplo. A ver si cuando me golpean me quitan vida o qué pasa. Vamos a ver. Vale, me han quitado una vida, me quedan dos. A ver si me quitan una vida. Vale, me han quitado otra vez, lo que quiere decir que estas tres no son ninguna de las tres. Vale, ahora como tenemos en estas restantes, tenemos un uno. Vamos a cambiar de valor y vamos a volver a poner tres en todas. Y, bueno, en todas no me ha dejado. Pongo tres y se pone en una. Es curioso. Voy a marcar la única que me deja poner tres, que es esta. A ver qué pasa. Me voy a dejar que me golpee otra vez. Me temo que Bob Esponja no podrá ganar así. Vale. Eso va a escoger. Voy a... Me temo que Bob Esponja no podrá ganar así. Voy a bajar un poquito el sonido de los efectos de sonido de los diálogos. A ver. Perfecto. Esa viene siendo lo que es la vida de Bob Esponja. Esta viración. Tres. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es, por el botón derecho, darle a F5, ver quién accede a esta viración. Queremos que no golpeen. Ahí está. Lo golpean una vez. Lo golpean otra vez. Vale. Aquí tenemos lo que viene siendo las tres funciones, las tres instrucciones que acceden directamente a la vida de Bob Esponja. Lo que tenemos que hacer ahora es revisar si están compartidas o no están compartidas con los enemigos. Vale. Vamos a darle botón derecho aquí. Damos Soul Dracenberg. Botón derecho. Voy a buscar qué direcciones se mueven aquí. Vale. Pues ahora solo aparece la vida de Bob Esponja. Bob Esponja. Vale. Vale. Vamos a ver si le podemos quitar la zona a él. Es saltando así, hacia abajo. La vida de abajo. Pero como podemos ver, no aparece en la lista. Por lo tanto, no se comparte la vida. Así que podemos utilizar esta dirección perfectamente. Podemos utilizar esta. La cual. La primera que hemos cogido. Que viene siendo esta. Vamos a comprobar abriendo en la estructura. Aquí en la dirección que se mueven. Vamos a darle botón derecho. Y vamos a abrir una estructura con esta dirección. Vamos a ir a 770. Que es donde nos está marcando. 770. Vale. Bajamos a 770. Aquí. Aquí las tenemos. Vale. En 770 está la vida normal. Que sería esto. Vida normal. Y en 774. Estaría la vida máxima. Vida máxima. Vale. Lo que tenemos que hacer es mover. La vida máxima. A la vida normal. Está en 4 bytes. Y 4 bytes. Vale. Una vez que hagamos esto. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a aquí otra vez. A soldis. Escogemos la primera. Soldis Assemble. Estamos aquí. Tools. AutoAssemble. Template. Adobe Injection. Y ponemos vida. Vale. Ya tenemos nuestro. Escriptor definido. Con nuestro array. Y con todo lo demás. Bueno. Pues ahora lo que tenemos que hacer es. Lo que hemos dicho. Sabiendo que la vida máxima está en 774. Que es 4 bytes más de la vida actual. Pues tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a utilizar por ejemplo. En el comando. En el comando. Fill. Fill de WordPtr. Que viene siendo. Que carga. Un valor. INT. Y lo vamos a pasar. A la siguiente instrucción. Que sería. Fix. Copiamos. Lo siguiente. Y aquí colocaríamos. Un cero. Aquí guardaríamos. Guardaríamos. La pira. Y. Aquí movemos. El máximo. Constantemente. Por lo tanto. Cada vez que nos golpeen. El valor máximo. Que tenemos aquí. Pagará. Al valor actual. Que tenemos aquí. Por lo tanto. Nunca moriremos. Y tal y como lo tenemos así. Le damos a File. Así en dar a la tabla. Cambiaremos un nombre. Cripto. Vida. Test. Cambiamos el color. Vamos a desmarcar la vida. Para que veáis que tiene evento. Ejecutamos el script. Seguimos nuestro código. Tal y como lo tenemos aquí. Escrito. Tal como lo hemos escrito. Y volvemos al juego. A ver que pasa. Vamos a mirar la vida de Bob Esponja. Bueno. Se muero. El personal. Ah no. Ahí está. Bueno. Como ves. No. No baja. Lo que pasa es que siempre se queda. Esa esfera así. Un poco fea. ¿No? Lo podemos arreglar. Haciendo lo siguiente. Podemos modificar la vida máxima. ¿Cómo haríamos eso? Vale. Pasaríamos lo siguiente. Para modificar la vida máxima. Cogeríamos tal cual. Lo copiamos así. Y aquí. Vamos a. Modificar. La vida. Máxima. Y vamos a colocarlo aquí. Le pondríamos delante. Un mo. Vamos a mover. Lo que viene siendo la vida máxima. Sabiendo que son 4 bytes. Un valor. YNT. A 99. Vale. Ahora aquí. Cargaríamos el valor 99. Y lo pasaríamos constantemente. Al valor actual de la vida. Le pondríamos a OK. Desmarcamos y marcamos. Y a ver qué es lo que pasa. Vale. Ahí tenemos. Los tres calzones. Que se ven. Bien cargados. Sin embargo. Como hemos hecho. Hemos modificado la vida máxima. Y la vida máxima. La estamos moviendo aquí. Que siempre es 1 o menos. Cuando lo golpean. Pero vamos. Es siempre así. Y es siempre infinito. Así que. No tendríamos problema por ello. Eliminamos la estructura. Porque no hay nada más que ver aquí. Revisamos el script. Para que veáis que es fácil y sencillo. Tal y como. Lo he escrito. Así. Y con este sencillo script. Pues obtendríamos. Lo que viene siendo la vida infinita. En este juego. En el Bob Esponja. Bueno. Y lo que siempre digo. Tutoriales cortos. Sentillos. Contisos. Que se entiendan. Que no sean muy espesos. Que no aburran. Y que sean efectivos. Pues eso chicos. Ya sabéis. Lo que os digo siempre. Si os gustan los vídeos. Giviros. Dadle a like. Comentad lo que queráis. Y lo que siempre repito. Y siempre repetiré. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!